Les agradecemos a los funcionarios que acompañen la presentación oficial de nuestro flamante director del hospital, el doctor Mariano Sein, lo que hemos dicho desde que comenzamos la gestión de implementar la carrera profesional del hospital y estamos cumpliendo con los pasos que nos hemos propuesto, tal vez un poco más lento por el tema de la pandemia, nos ha demorado un poco, pero estando el secretario de salud, el doctor Miliabaca, el doctor Gasteney, el subsecretario de salud, queremos poner en funciones el director del hospital. Así que lo que hemos estado hablando, hemos estado trabajando ya inicialmente en que vamos a trabajar en equipo, porque la pandemia amerita esto, de que estemos muy juntos trabajando y consensuando las políticas de salud, que no son fáciles en esta época, donde uno hace lo mejor posible para llevar adelante nuestro hospital y nuestra pandemia, ya es nuestra pandemia, pero obviamente hay problemas diarios, a veces hay que derivar, a veces hay que actuar políticamente con los intendentes. Y bueno, esta problemática lo involucramos también a Mariano y vamos a tratar de funcionar así en equipo, jefe de gabinete con todos los secretarios y secretarias. Y la verdad es que te deseo éxitos porque no es una tarea fácil. Siempre uno tiene que tener vocación de servicio y mucha dedicación para asumir esto, que para Coronel Suárez es muy importante nuestro hospital, es el efector de salud más importante que tiene el distrito y la verdad es que un agradecimiento antes de convencer porque no cualquiera se ha presentado para el concurso, quiere decir que esto tiene un valor especial para nosotros que puedas asumir la dirección del hospital. Y bueno, te deseo lo mejor porque es lo que todos aspiramos, si te va bien a vos, en el hospital nos va bien a todos y a la comunidad. Así que éxitos y suerte en todo lo que podamos ayudar vamos a estar. Bueno, muchas gracias Ricardo y a todo el equipo de trabajo. Bueno, esto es un proceso inicial que la idea es trabajar además de lo de la coyuntura, poder plantearnos objetivos a mediano y largo plazo que permitan dar un crecimiento institucional y un crecimiento sostenido al hospital en este caso, pero colaborando en red con todo lo que es el sector sanitario y bueno, poniéndonos objetivos tanto profesionales como comunitarios, como políticos en consenso, poder desarrollarlos y generar las bases estructurales para que esto fluya, para que esto mejore permanentemente. Visto que la dinámica de la coyuntura permanentemente nos da desafíos, como es la pandemia, como son las situaciones, como es la tecnología y bueno, todo lo que venimos conversando. Así que intentaremos poner el esfuerzo máximo desde lo individual y desde lo colectivo para conseguir consenso, para conseguir apoyos y seguir avanzando en este plan a largo plazo que nos hemos propuesto entre todos. Y bueno, aquí está mi voluntad individual y espero cosechar también la voluntad del resto de los profesionales y del resto de los trabajadores del hospital para seguir avanzando. Buenísimo.